Finalmente, el ejército ya trabaja con tres embarcaciones sobre la laguna Setúbal para remover el embalsado que se generó entre los pilotes. El operativo durará al menos unos 15 días. Va a haber tres embarcaciones en el ejército que van a trabajar o por empuje o por grampines que van haciendo un desarmado según el espesor que tenga en ese lugar el embalsado y bueno, hay gente de prefectura y de aquella club que vamos a estar haciendo los controles viendo lo que se desprende, cómo se va yendo y prefectura coordinando constantemente la zona de navegación. ¿Vamos a tener varios días para ver estos trabajos aquí? Van a ser 15 días de trabajo, teniendo en cuenta que el ejército va a trabajar 5 horas diarias en el desarmado y luego después vamos viendo las embarcaciones del ejército que van a quedar aquí al hacer allá el club que nos permite eso, tener la base operativa para estar mucho más cerca y perder menos tiempo y esos 15 días de trabajo indudablemente, 5 horas, nos va a llevar de mínimo 3 semanas pero ya como ayer hubo un día en el cual no lo pudimos hacer por el tiempo seguramente puede haber algún problema también de que entre algún barco a puerto y esto va a cruzar la zona portuaria así que bueno, algún día seguramente tenemos que trabajar menos horas y nos va a llevar más días de lo previsto. Las tareas se coordinan de manera conjunta entre protección civil, prefectura y el ejército. Habrá un monitoreo continuo para controlar que el cámalo tal se vaya desprendiendo de forma tal que no afecte los pilotes del puente colgante. La idea es que las masas sean lo más pequeñas posible, tomando un mínimo de 10 por 10 y haciéndolo el desguace pero puede que se dé en algún momento que se desprenda algo más grande y bueno, por eso es el monitoreo y las embarcaciones que están atentas para ir siguiendo eso. El después de esta remoción también va a ser el controlar que no vuelva a suceder. Eso, pero se dan estas condiciones como ahora después de una gran bajante y cuando empezó a crecer el río la vegetación de adentro de las islas que habían estado tan bajas cuando creció y entró en su normalidad y hizo que se desprendiera eso, ¿no? No es tan común que se produzca esto. Así que bueno, hace muchos años dicen que ya había sucedido, lo volvió a suceder y bueno, seguramente vamos a estar más preparados, más ágiles en estos temas por si se produce otra vez. ¿Trabaja con precaución por los posibles animales que pueda haber sobre el cámalo tal? Sí, sí, sin lugar a duda. Y por eso también es pedirle a la gente que las embarcaciones privadas que no se acerquen a este sector de trabajo para no molestar, en realidad el trabajo que se tiene que hacer y no corramos riesgos de este tipo.